Tiene un 555 que es un temporizador que lo manda a un puente H. Aquí lo que hace este carro es que aquí lo mandamos al carrito en la fotocelda para que en un tiempo el 555 se lo mande al MH para hacerle un movimiento al motor y que el carro gane. Bueno, mi nombre es Diego Fernández Sánchez Silva y este movimiento es producido porque le pega la fotocelda en la cual hace que el carro gane. Por favor, hagan la prueba. Por favor, levante el carrito y hacemos la prueba. Gracias. 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 Gracias.